Música ¡Pacho! ¡Pama! ¡Hazte cargo de tu hijo! ¡Pero cómo! ¡Pero nada! ¡Pero! ¡Ay Pachito! ¡Ay! ¿Dónde sacaste el angachito? ¿A qué me lo vinieron a dejar? ¿Qué es mi hijo? Me dicen ¿Tu hijo? No, pero... Yo creo que sí, porque si tiene mi barba ¡Ay Pachito! ¿Ya ves? Eso te pasa por no bajar la siguiente cifra ¿Y quién dirá que te lo va a cuidar? ¡Que sumimos! ¡Punto parece! ¡No digo! ¿Qué? ¡No mijo! ¡No, no, no! ¡Yo voy a estar con muchos fierisísimos! ¡Nunca en la vida me verás cuidando un hijo tuyo! ¡Ay lindo! ¡Precioso mijo! ¡Aguanta preciosa! ¡Pues yo lindo! ¡Aguanta no es igualito! ¡Padre! ¡Pues eso más vamada! ¡Dale de comer rápido! ¡Use esta am able! ¡Ya no hay hambre! ¿Y ahora? ¿Vos qué comerás? Bien, vamos a la cocina ¡Ah, voy a encontrar ahí! ¡Sí, qué peces, hermosa! ¿Quieres comer esto? ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, mi amor, chichón! ¡Come, come! ¡Abre la boca! ¿Qué dirás que vas a hacer, vos? ¿Qué dirás? ¡Oye, no me estás mandando que le dé de comer! ¡Estoy dándole de comer! Lo que yo no entiendo es... ¿Cómo era morder si no tiene dientes? ¿Qué pasas vos también, te c***o? ¿Cómo piensas que el bebé va a comerse plátano verde? Ni vos has de comer plátanos verdes, primero el bebé. ¿Cómo vas a comer? Tienes que darle teta a él. ¿Ah, teta es? ¡Vete rápido, carajo! ¡Plátano verde! ¿Cierto, no? ¿Y ahora dónde consigo una teta? ¡No, mira, no vale, porque está hechosa como pasa! ¡La Florencia! ¡La Florencia! ¡Nuestra salvación! Esta rusa maría que tú y no le he dado de comer a mi guagua. ¡Tú un desidio! ¿Qué estará haciendo? ¡Ay, mi guagua, está llena muy preciosa! ¡Todo puede ser, pero menos me da agua buena! ¡Florencio! ¡Ay, un poquito de tu leche! ¡A ver, mi amor! ¡A ver! ¡Toma, ya, ya! ¿Qué, pues? ¡Caramba, estás haciendo! ¿Qué? ¡Estoy dándole la teta a la Florencia al bebé! ¿Pero qué? ¿No viste que abajo te dejé la teta ahí en el establo, la teta de él? ¿No sería la teta a la Florencia? ¡Ah, si te pasas vos también! ¡Pero ya también, que no explicas, mordito, pues, hombre! ¡Pues, mordito, rápido! ¡Es que va a llover, se va a mojar el bebé! ¿Ah, sí, no? ¡Ya, ya, ya! ¡Té, rápido, carajo! ¡Ah, me lo voy a dar de comer, sí! ¡A ver, por aquí me digo que está! ¡Va! ¿Pero cuál será? ¡Esta, poquita! ¡Esta te voy a dar, mi amor! ¡Y yo, mi guagua, mi manquichito lindo! ¡Tú viste, vas a quedar tan boncito como perro, puede verlo! ¡A ver, mi guagua! ¡Tá, mi guagua! ¡Uy! ¡Te la tomaste a todito! ¡He hecho un golocho! ¡Bueno, Rosa María! ¡He hecho un golocho, mi vida! ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡No me digas que le diste de esta leche al bebé! ¡Sí! ¡Y se la tomó a todito! ¡Ya estaba con hambre! ¡Yo sí dije! ¡Yo sí dije! ¡Pero yo te dije que le des de esta! ¿Y qué? ¿No es lo mismo? ¡No creo que esta leche era para el ternero! ¡Además estaba hasta cruda! ¿Del ternero era? ¿Y cruda? Creo que me llaman. ¡Y allí me llaman! ¡Para de enfermar el bebé nomás para que veas! ¡Ese pacho está bravísimo! ¿Qué le va a hacer daño? ¡Si eres hijo de pacho! ¡Es para ese perro! ¡Ay, sí, mi amor! ¡Ese... ¡Ya, ya te pichiste! ¡Pacho! ¡Ey! 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 ¡Ya te pichó tu manqui! ¡Cámbialo, cámbialo, 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 cámbialo! ¡Niñe, niñe, niñe, mi! ¡No leo todo, yo! ¡Si no voy a aportar que eres este hermoso bebé, no lo cambia! ¡Vamos, mi amor, para cambiarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Ole sí, mi amor, mi amor, mi amor, mi niño, bebé! ¡Vamos a cambiarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saquemos esto! ¡Saquemos el otro! ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, cielo, la guía, bebé! ¡Pacho, ya me pichó! ¡Ay, cielo, la guía, bebé! ¡Eso no voy a hacer mis! ¡Bien! ¡Ven, ven, piche! ¡Talco, talco, talco! ¡A ver, mi amor, ya! ¡Ahí te voy a apuñar, ¿ya? ¡Qué, pues! ¡Pacho! ¡¿Qué haces haciendo vos?! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Oye! ¡Estoy cambiando el bebé, no es que se pichó! ¡Le estoy poniendo talco! ¿Qué, lo ves? ¡Quita, quita, quita! Mejor para ponerle yo, ¿quieres? ¡Pua! ¡No, mi hijito! ¡Yo le voy a poner! ¡Yo estoy cambiando! ¡Ojalá que no puedas pasar! ¡¿Cómo?! ¡Yo soy profesional, mi hijita! ¡Alargándome! ¡Alargándome! ¡Pondrán de bien, pero! ¡Alargándome! ¡Alargándome! ¡Pero, ¿qué haces vos?! ¡¿Yo?! ¡Pónenle el talco al bebé, pues! ¡Al bebé o a vos! ¡Mira lo que ciego! ¡No está nada del talco muy bonito! ¡Guau! ¡Ve! ¡Pero que más te has echado talco! ¡Es que no se dejaba ponerse algo que pataleaba ahí! ¡Pataleaba! ¡Y nada que muy profesional! ¡Pero por lo menos lo intento! ¡No como otros! ¡Solo ahí miran, miran! ¡Y no hacen nada! ¡Y están que critican! ¡Critican! ¡Vamos a ver! ¡Mejorando dormir! ¡Porque está con sueño ya! ¡Vamos! ¡Y ahora no es dormir! ¡Vamos! ¡Jurru la guagua! ¡Que parió la gata! ¡Si come el circuito! ¡Y una garrafata! ¡Mah! ¡No quiere dormirse! ¡Ajurru la guagua! ¡Que parió la gata! ¡Ay! ¡Está nido la vida! ¿Y el bebé que no se despertaría? ¿Y el bebé? ¡Uy! ¡Y el bebé! ¡Se perdió el bebé Pacho! ¡No aparece el bebé Pachito! ¡Ay! ¡Pacho! ¡El bebé se perdió! ¡Yo me dejé allá durmiendo! ¡No aparece! ¡Estoy buscándolo todo el rato! ¡No aparece el bebé! Oye vos, ¿qué pasas tan bien? ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Dónde está? ¡Tú lo tienes! ¿Para qué te lo llevan solo de ahí durmiendo? ¡Para que te lo llevan! ¡Pero qué no es que lo tienes cargadote! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Presta para acá! ¡Presta! 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 ¡Mejor vos! ¡Ay! Menos mal porque si no... ... me va a dar un saponcio que se pierda a mi monquisito ¡Pacho! ¡Déjame el amor de mi bebé! ¡Tres! 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 ¡Sí vos ya me lo dejaste, es mío! ¡Tres! ¡No! ¡Me equivocaron a este papá! ¡Él es mío! ¡Oh! ¡Sabe que Pacho no es el hijo! ¡No! ¡Pero no! ¡Te lo llevan! ¡Dégálamelo a mí! ¡Yo lo hago que daré! ¡Pacho! ¡Haz algo! ¡Mira cómo te lo llevan! ¡Nada vez que te lo llevan! ¡Pacho! ¡No! ¡Ya le estamos agarrando cariño! ¡Mira de mí! ¡Macho! ¡Andas una guagua! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Estás mal vos! ¡Guau! ¡Andas una guagua! ¡Te estoy diciendo! ¡No! ¡No lo voy a estar haciendo! ¡¿A dónde vas a ser?! ¡No! ¡¿Pero qué?! ¡¿Qué teme?! ¡¿Vas a ser una guagua?! ¡Ya! ¡Ya! ¡Voy a ser ahorita mismo! ¡Voy! ¡Vincha! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Y aquí no va bien sin un bebé!